Hola amigos de Paintball Republic, hoy les vamos a traer un video de cómo utilizar tus piernas correctamente para poder hacer tus siguientes movimientos mientras estás jugando. A continuación veremos amigo cómo utilizar tus pies, tu pie derecho junto con toda tu pierna, igual pie izquierdo con toda la pierna izquierda y cómo utilizar tus rodillas para no lastimarlas. Y no lograr una lesión fuerte en tu rodilla o en tu tobillo. Ahora, la posición correcta o que más fácil se va a hacer para que puedas moverte bien a gusto dentro del campo, sería, lo vamos a explicar de esta manera. Posicionamos el pie derecho bien firme y el pie izquierdo en un grado de 45, giramos la punta izquierda y esa es una distancia aproximadamente, distancia para que el pie izquierdo esté hacia atrás y hacia el lado izquierdo de este lado. Igual lo podemos abrir poquito pero no demasiado. Entonces, es un estándar natural donde, en este caso yo tengo la marcadora con la mano derecha, quiere decir que mi pierna derecha es la que debe estar teniendo todo el soporte para poderme agachar y solamente así bajar la rodilla izquierda y que tenga una triangulación con mi rodilla, mi pie izquierdo y mi pie derecho. Tengo una triangulación donde estoy manejando mi equilibrio y puedo pararme tirando del lado derecho con total fuerza y vuelve a mover hacia el lado derecho. Si voy a tirar para el lado izquierdo, generamos la escuadra de 45, tiro para el lado izquierdo, me agacho, genero mi triangulación, rodilla izquierda, pie derecho, si me quiera izquierdo, tiro hacia el lado izquierdo y si me quiero mover hacia el lado izquierdo, tengo todo el soporte y la fuerza de la pierna izquierda para hacerlo teniendo presión en mi marcadora. ¿Qué pasa si yo lo hago con las piernas al revés? Es decir, que estoy tirando con la mano derecha y tengo mi triangulación con el pie derecho, mi rodilla abajo y la pierna izquierda que es la que debe estar abajo, está como soporte, voy a tener que levantarme, posicionar mi pierna derecha bien y agarrar fuerza para moverme de este lado. Igual del lado izquierdo. Cambio el soporte y lo tengo erróneamente para poderme mover, tengo que pararme y después correr. Amigo, solo para recordarte y hacerte hincapié que la manera adecuada para hacer estos movimientos y que mayor se facilitan es esta. Si te vas a mover para el lado derecho, tu marcadora estás tirando con la mano derecha, estás agachado, generas la triangulación correcta y tienes todo el soporte para poderte mover adecuadamente, no lastimar tu rodilla, no lastimar tus tobillos y no estar haciendo movimientos ortodoxos a la hora de estar jugando. Ahora amigo, un ejercicio que puedas hacer para que se te facilite hacer la triangulación que se hace entre el pie derecho, al lado que vas a ir, la rodilla izquierda y el pie de abajo que vas a usar de planta. Bueno, si el jugador se va a mover al lado derecho usando la marcadora en su mano derecha, se tiene que ver así. Ya que llegue al bunker, se agacha otra vez de nuevo, se hace otra vez otra triangulación usando ahora el otro lado del otro pie y ahora se va al otro bunker el jugador. Es muy importante recordar cómo poner los pies, para eso es este ejercicio. Si puedes ver, no tiene nada de velocidad en este ejercicio y es muy fácil que puedas hacer en tu casa. Si nosotros estamos utilizando un parque local, la verdad nos ocupa mucho espacio.